Recién vine a cumplir mi derecho y mi obligación cívica, creo que es muy importante, importante para todos, importante porque hoy estamos eligiendo quiénes son los que van a conducir, obviamente, por cuatro años la Argentina y quiénes son en cada provincia, quiénes son los diputados nacionales que le van a acompañar en esta gestión. Es tan importante que, como siempre digo, el pueblo no se equivoca, el pueblo sabe cómo elegir, yo creo que eso va a ser fundamental en estas elecciones. Bueno, hoy va a haber un ante y un después del 27 de octubre. ¿Qué mensaje le dejas a los eldoradenses y al pueblo misionero? Primero y fundamental, es felicitación, felicitación al menos de acá, desde el municipio de Eldorado, en el sentido de que nosotros hoy estamos concurriendo a votar en forma tranquila, pacífica, en paz, con la máxima responsabilidad y que creo que es lo más importante. El pueblo misionero ya eligió quiénes son los que van a conducir, ya tenemos el gobernador electo, tenemos el doctor Herrera Huat, obviamente cada intendente también fue electo en la provincia. Y bueno, de ahí viene una tarea larga en conjunto que solamente juntos vamos a poder salir adelante. Y siempre, obviamente, desde el lugar que me corresponde, estar al lado de la gente. Creo que es lo que siempre nos recomendó el conductor del partido, estar al lado de la gente, porque eso es lo más importante. Este año va a ser un año muy difícil, un año complejo.